Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Millie, vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Me he puesto... me he puesto a cenar y tal y... bueno. En resumen, que al final creo que va a ser el último videíto. Me he tirado desde la isla... bueno, ahora mismo no os lo puedo poner, pero me he tirado desde la isla... Vamos a ponernos la runa. Una runita aquí. Para marcármelo bien. Aunque está el punto amarillo, soy bobo. Desde la isla que la misión es tirarse por unos anillos y tal, me he tirado desde ahí para aquí y ya está. Estoy viendo un ventilador, un colog, estoy viendo. Pues vamos a hacer un momento este colog. Que en verdad no viene a... puñetero cuento que haya un colog aquí, pero... pero bueno. Vamos a tirarnos. No, 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 no. Una lancita aquí. He puesto... He puesto... He puesto todos los armas con esqueletillos de huido y tal. Para que hagan más daño y esa es la princesita Zelda. Así que vamos a entrar por la ventanuca. Y se esfuma. ¡Venga! A ver, vamos punto primero. Activar esto. Que se quemen un poquito. ¿Me estás contando por qué este arma se ha quedado... ¿Sólo dura un golpe? No me fastidies que solo dura un maldito golpe. Yo quiero la del rayo. A mi amiga del rayo. Y ahora les disparo. Y a la órbita... Me la... Me la... Zampo yo. Tengo aquí flechitas. ¡Venga! Me quema. Ahí un poquito. Le lanzamos esto. Te rompe y muerto. Tenemos aquí la de Dios. De cosas. Un escudo de guardia de 70. Pero vamos a cogerlo. Lo sabe San Cristo. Vamos a dejar este que es un poco... Mad. Y escudo de guardia. He visto en Twitter... Vale. Espada de caballero. Vamos a quitarnos esto. Y cojo la espada de caballero. A ver qué me da este cofrecito. Después de coger esta flecha. Me hace venir hasta aquí... Una lanza real. No me parece mal. Vamos a quitarnos esto que se nos está. No. Voy a quitar esta hojita... De palma. Y... Vamos a coger... Esto. Lo que yo no sé es si se rompen con un solo ataque. Vale. Vamos a fusionar esto con esto. Esto con esto. Y tengo algún... Otro más. Tengo este. A ver. También es interesante ponerle otras cosas. Pero... Esto... Para acá. ¿Ochenta y cuatro? ¿Por qué ochenta y cuatro de repente se arma? No sé. De locos. De locatis. Vale. Pues... Con esto creo que lo... Tengo todo. La princesa Zelda... ¿Qué? Que me hace ir ahora hasta allí. Me voy a meter por aquí. Esto de que me esté mareando... Sinceramente... No me gusta. No os voy a engañar. Es que me parece... Un fucking rollo. Que te mande... Conocer todo del... De repente. Vale. Aparte... Es en el sótano 3. La entrada esta que hay aquí. Vamos a intentar... Subirnos... Todo esto. Vale. Y vamos con la parabela. Ya que estamos aquí. Si podemos. Porque aún encima... Claro. Es el sótano 3. Guau. Pedazo de cuerno tiene este, ¿no? Siempre han tenido este cuerno. O este es uno distinto. ¿Los azules siempre han tenido este pedazo de cuerno? Vamos para allá. ¿Cómo que? Tengo que ir ahí. Hay como una entrada ahí. Vamos a intentar... Hacerlo. Pero claro. ¿Qué considera ella? Sótano 3. Esto es sótano 2. Entiendo que... Se referirá a esto de aquí. Sótano 3. Pues entiendo que sí. Que se refiere a esto de aquí. Por curiosidad. ¿Puedo sacarle una foto a Zelda? Sí puedo, pero no me la identifica. Interesante situación. Shrimp. Que se rean. Que se rean. Que se rean. Se rompen los esqueletos de Egipto, se rompen enseguida. Entiendo que esto también te mandan a hacerlo para que tengas después buenos armas, entiendo, porque te obliga un poquito, en el otro podías ir directamente a por Ganon, entiendo que lo que quieren con esto no me fastidies que de una culada me mata. Vale, me tengo que curar, no he hecho aprovisionamiento de cosas que comer, me refiero a que no he cocinado. Voy a esperar a que se carguen a este. Vale, muerto. Vamos a ver que nos ha dado aquí. Mandoble de caballero. Carnasada de ave, me parece genialítico. Cuerno de inox negro. Carnasada de ave. Nos ha venido bien. Escudo de guardia. No. Esto que me quito este y me cojo este que era de 70. Ahora que esto nada... Esto nada... Vale, aquí nos encontramos un cofrecito. Rocada dragónica, perfecto. Mandoble de caballeros, que a mí el mandoble... Los mandobles no son mi fuerte. Vale, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir aquí ahora. También en este sótano. Entiendo... Puedo subir por aquí. Esto es espada. Es que si se me van a romper esto con un golpecito... Vaya mierda, ¿no? Y no sé... He intentado, por curiosidad... La espada. La de... Esta del mal. Tengo que ir. Ahí. Ahí. Ahora tengo que pasar y subir. A ver. Una espada de caballero. Pues me va a ganar la espada de caballero. Y me voy a quitar la lanza que llevo. No, voy a tirar esto ya. Si se está rompiendo... Y vamos a escoger otro objeto... Que a lo mejor pueda resistir más de un golpe. Vamos a probar esto. Que ahora encima te da... El este eléctrico. Vamos a fusionarlo. Con la lanza no. Si venga, con la lanza. Y con la espada... Yo creo que le voy a poner esto. Y ya está. Con la espada que acabo de coger... Le pongo esto. Bueno, no me suma... Pues mira. La lanza que acabo de poner... Vamos a probarla. ¿Dónde está? Esta. Otro costillar. Y ahora dónde me manda ir. Proton a uno. Vale. Podría ir volando. Me podría teletransportar... Al santuario. Vamos a subir un momento. Y parece como que se puede mover. No. Parece que esos trocitos como que se pueden mover. Pero me parecían muy pequeños como para poder... No sé. No, en verdad aquí... Tengo que subir uno más. Claro, pero... O sea, del tanto del santuario... Usados. No jodas. No jodas. Me has roto ya, tío. Es que me cago en amar salada. Eh... Se rompe de una, eh. No, no, no. Vete a tomar por vientos. A ver, me voy a tomar una... Aunque sea de resistencia del sol... Me tomo esto, me tomo esto, me tomo esto... Un pollináceo... Y... ¿Dónde tengo la comida? La hierba de Hyrule... Nunca me acuerdo del acumular con estos... Con las lanzas. Nunca me acuerdo. Y es buenísimo hacerlo, tío. Mira, tío. Vale, ahí se cayó... Y se murió. Vale. Disculpa, se me ha hablado mucho... Pero es que... Ojito, eh. Se ponen las cosas tensas. Falta uno, eh. Esta es la amiga. No, esta no. Esta. Venga, a tomar vientos. Claro, es que con estos ayudándote... La experiencia es otra. Iba a hacer los santuarios... Primero. Vale, tengo que subir por ahí. Iba a hacer los santuarios... Pero solo tengo dos santuarios... Localizados... De que realmente puedo... Eba a hacer los santuarios... Y con esos dos... Y con esos dos... Y con esos dos... Y con esos dos... Apenas los materiales... Pero... Castillo de Hyrule... No vienen estos hasta que no salga, vale. Viendo que... Puedo saltármelos. No, me han visto... Todo el mundo. Y la entrada... ¿Os acordáis de él? Es arriba, ¿no? Vale, creo que voy a... Dar el rodeo a esto... Para entrar por aquí... Bueno, que ahora encima... Hay lo de los rayos... Vale, eh... Más rayitos, señor White... Porque son eléctricos... Y... Y no le gustan. Fuera... Estos No sirve de nada ¿Por qué no atacas? Se me está quedando eso bugueado Y no entendí el por qué Vamos a gastar este mandoble No soy yo muy fan de los mandobles Hombre, también es interesante ponerme Cuando hay hordas esto Puedo poner eso Me puedo poner esto Y el resto me da igual Podría ponerme esta Pero cuando hay hordas Golpear con el circulito de fuego Es bastante interesante Vale, ahora me manda fuera Otra vez al sótano 3 Desde aquí al sótano 3 Tío A ver, sé que no es obligatorio Que podría ir directamente a donde estuviese Ganon Pero me gustaría seguir un poquito a Zelda Al menos hasta el punto de no perderme la animación De cuando habla Porque entiendo que en algún momento va a hablarnos Mandoble de guardia Mandoble de guardia Tiene más que este solo Así que Y este Vamos a quitarnos esta basura Y me lo llevo Y el mandoble de guardia Lo podemos fusionar Con Esto que Vale Potencia ataque No Aquí Y no sube Vale Y esto que pretende Que baje Tengo que bajar Y entrar por algún lado Tengo que seguir bajando Es sótano 3 Sótano 3 Entramos por aquí El gigantón este Mierda Mierda Este nos va a dar unos buenos cuernos Para Joder macho Mierda de vampirito Ahí va la leche Lo que me ha pegado Ahí va la leche Lo que me ha pegado No tengo gran cosa De curarme Me voy a tomar esto No me lo puedo Fucking creer Que muera aquí Porque he fallado La madre el cordero Entiendo que me deja ahí Porque se ha Se ha puesto A autoguardar Que punto Cuando abrí los cofres No creo ¿No? Vale Esto Vamos a entrar Con ello Para los Para los vampiritos Que no Pesaos Ya está Como ya está Lanza de palo Reforzada Pues a ver La lanza de Palo Por este Puede ser A mi las lanzas Me gustan Mucho Y ahora vemos Con que Lo ponemos Ah que se ha caído O que A ver Lo suyo Es bajar Ahí Ahí abajo Hay flechas Y un arco ¿Dónde se ha ido El bicho? Ahí en medio Vamos a apuntarle A la cabezota Que hacemos Más daño ¿Dónde está La tipiña Otra vez? Le hacemos Aún más daño Vamos a Masacrarle Y ya está Vale Me voy a poner Esto Vamos a Fusionar Con el colmillo No Con las vísceras Con el cuerpo Ahí está Sabía yo Que me iba a dar Buen Daño Esto Había aquí Unas flechas Por 10 Y me parecía Ver un Un arco Pero igual Me lo he inventado Vale Mismo Mismo sótano Pero Por ahí Me toca salir Porque por aquí No se puede Y es como por aquí Pero por aquí No puedo pasar Tengo que entrar Tengo que entrar Por ese otro lado Vaya Vaya Esta celda Nos está dando Trabajito Del bueno Notificacion Man De Twitch Date callao Bobocli Como les digo yo Son Bobos Vale Aquí estoy En el sótano Dos Voy por aquí Por el lateral ¿Qué haces? Link Abajo Fush Y la entradita Está Tengo que tirarme En parabela Y aquí ¿Dónde está Mi amiga? Vamos Ya me da Cofre Tío Mierda Vale Uno más Que le dan O que le demos Ah mira Si hay cofre Si hay cofrecito Que no lo veía Escudo de guardia Nos están Aquí chetando Vamos a quitar Este Perfecto Este cuerno Me viene Perfecto Me viene De locos ¿Por qué no te mueves? Pues espérame Elenio Tanto Tu llegada Eso suena Provocador Eso suena Bastante provocador Por parte De esta Escudo real Creo que de aquí Ya hemos llegado Al límite A ver No puedo quitar este Pero no me gustaría Quitarme todos los eléctricos Porque me empiezan a atacar con Eléctrico ¿Y qué? ¿Qué hago yo? Arco de caballero Durabilidad Mira No tengo Es que apenas tengo arcos Vale Si pongo Si pongo Este Lo refuerzo Con este Sigue protegiendo Lo mismo ¿Dónde se ha ido? Al Bajo Al bajo Al centro Que no para adentro Vale Vale pues Creo que me voy a ir A esto Me teletransporto Y Intento llegar Creo que con esto Creo que voy a ir dejando El vídeo por aquí Vale Hemos perseguido Mucho a la princesa Zelda Creo que voy a dejar El vídeo por aquí Creo que es lo más adecuado Porque así 32 minutos 33 minutos No es mucho Y ahora ya me está Marcando el punto Central del castillo Yo creo que es Buen momento Para dejarlo Por aquí Por este vídeo Espero que el vídeo Os haya gustado Es un poco Rollete El ir persiguiendo A la princesa Me parece fundamental El activar A Riju Porque es que Con las hordas Pues es un poco Rollo Si no Y nada Un Un capitulito Bastante de combate Vale Nos están petando Bastante En ese punto Guay Y nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya Lo estéis disfrutando Igual que Lo estoy disfrutando Yo Y Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que Me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 Gracias.